La jornada arranca esta noche en Heredia con el posible regreso del goleador histórico Víctor El Mambo Núñez tras cumplir sus partidos de castigo. La fecha presenta varios detalles históricos interesantes. La jornada marcará el regreso de Víctor El Mambo Núñez a las canchas después de purgar los cuatro encuentros que lo sacaron de la final del campeonato anterior. El goleador histórico del fútbol nacional quiere seguir incrementando su marca que en este momento ya presenta un total de 201 anotaciones en el fútbol de la máxima categoría. En el encuentro en el cual Herediano recibirá Punta Arenas FC, partido de apertura de la fecha 2. Por cierto que Herediano presenta una de las paternidades más marcadas del fútbol nacional sobre el equipo chuchequero, ante el cual no pierde en casa desde el torneo de apertura 2006-2007. Desde entonces pasaron un total de 11 encuentros en los cuales los porteños solo rescataron un empate de la sede florense. Para el miércoles cuatro encuentros a las 8 de la noche. Universidad de Costa Rica visita al Ricardo Zapriza donde no gana desde el verano del 2008. Mientras Carmelita será visitante ante Cartaginés en el estadio Feyo Mesa donde los carmelos han sacado buenos resultados desde su regreso al fútbol de la primera división incluyendo un triunfo en el invierno del 2012 y un empate en el invierno pasado. El ajuelense recibirá Limón FC que sabe complicarlo en Alajuela donde le ha sacado dos empates y un triunfo en los últimos seis juegos. Y Pérez Celedón será local ante el equipo Belemita también a las 8 de la noche. La jornada se cierra el jueves en Guápiles cuando el Santos a las 7 de la noche reciba al Uruguay de Coronado.